Música En el Vaticano hay mil secretos En el reino de Dios escritos y sonetos Sobrenatural, desconocido, extraño, fallidos intentos Dolor tan adentro donde nos llega el viento Amor me inyecto Mi intelecto mantuvo mi ser muerto A mi corazón preso del siguiente verso Pero más del anterior y así el infierno Soy un diablo para mí mismo, a la muerte no se lo niego Yo era veneno y acabé en el infierno Soñando con una cura que yo siempre llamé así a un beso Soñando con una musa que así llamé yo a un universo Mil veces más inmenso y extenso que el mismo universo Yo era veneno y acabé en el infierno Soñando con una cura que yo siempre llamé así a un beso Soñando con una musa que así llamé yo a ese universo Mil veces más inmenso y extenso que el mismo universo Y entre tantas mentiras me es imprescindible mirarte a las retinas Pienso algún día estaré triunfando mientras monto otra tarima Mientras aguanto otra noche sin prima Ese bonito prado está lleno de minas El paraíso no es un lugar, es estar contigo Tú lo único que existe entre millones de vivos Mi vida hoy es a tu lado, es siendo un drogadicto Estoy ahorrando para que podamos ir a miles de sitios Yo era veneno y acabé en el infierno Soñando con una cura que yo siempre llamé así a un beso Soñando con una musa que así llamé yo a un universo Mil veces más inmenso y extenso que el mismo universo Yo era veneno y acabé en el infierno Soñando con una cura que yo siempre llamé así a un beso Soñando con una musa que así llamé yo a ese universo Mil veces más inmenso y extenso que el mismo universo Soñando con una musa que así llamé yo a ese universo Soñando con una musa que así llamé yo a ese universo